Buenas noches, jóvenes de Contaboría y Comercio y Negocios Internacionales del Segundo Semestre. Entramos a la tercera sesión de Derecho Laboral y Comercial. Ustedes Palmira, Buga y Popayán. Vamos a hacer entonces el panel y el panel lo inicia. Entonces, Natalia Rodríguez, usted me tiene preparado la clase pasada majestad, ¿no? Entonces, empieza Natalia Rodríguez mejor. Natalia Rodríguez, se prepara Gisela, Natalia Hidrobo y Andrea Bernal. Vamos a hacerlo más. Vamos a sintetizar, muchachas y jóvenes. Vamos a, sin mucho, diez minutos, ¿eh? En diez minutos puede expresar lo que quiere expresar. Dale, Natalia, ¿hizo diapositivas? No, profesor, no dice diapositivas, sino que es que, a ver, yo me voy a comprar código sustantivo, ¿no? Entonces, lo que yo voy a explicar era con leches y con artículos. Pero entonces, si usted me va a poner a hablar lo de la clase de hoy y la de la clase pasada, diez minutos no me va a alcanzar. ¿Qué tiene preparado? Pues, ¿se acuerda lo que yo le había compartido de los artículos? Ah, bueno, entonces dale con la de hoy. Ah, bueno, pues, profe. Profe, pero entonces, venga, hagamos una cosa. ¿Me puede dejar de segunda? Es que como me tocó entrar, acabé de llegar de trabajar, pues no encendió el computador. Listo, entonces vamos a empezar entonces con, eh, llevamos el orden. Entonces, vamos a hacer el orden. Gisela Arce, Natalia Yrobo y Andréa Bernal. Dale, Gisela. Hola, profe. Hoy voy a compartir. Entonces, ya leo esto. ¿Me dice si se ven? Ya. Listo. ¿Contractos? ¿Contractos? Qué bueno, ¿contractos? O con la C, ¿contratos? Ay, no, profe. Escribí mal. Dale, pues. Bueno, pues voy a empezar por lo que no es salario. Lo que no es salario son las prestaciones sociales, como lo son la prima de servicios, vacaciones, sesantías, intereses sobre sesantías, beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencionalmente o contratualmente. Sobre esto, hay como un tipo de contrato que ahora hablaré sobre eso. También los salarios, beneficios u auxilios habituales u ocasionales otorgados en forma extralegal, alimentación, habitación o vestuario, primas extralegales de vacaciones, de servicios o de navidad. Esto, siempre que las personas hayan dispuesto y lo hayan escrito sobre un contrato, no se constituyen como salario. Entonces, ¿cómo se constituye? Es decir, esto, esto no es un salario. Todo esto lo que mencioné no es salarios. Salario es lo que te pagan por hacer un servicio, por hacer un trabajo. Ojo, ojo con eso. Ojo, sueldo es por lo que me contratan, ¿cierto? Ajá. Jornal es cuando te pagan diario, o semanal, o por... Salario. Salario es el sueldo más horas extras, asilo de transporte, bonificaciones permanentes, entes, comisiones, ¿de acuerdo? Ah, listo, ya. Y esto que usted está hablando serían las G, prestaciones sociales. Prestaciones sociales, sí. Toda persona tiene derecho a unas prestaciones sociales. Entonces, sí, no es salario, pero son unas prestaciones sociales que más adelante vamos a mirar cómo se liquida. Bueno, dale. Y está el salario de estajo que es que lo contempla el artículo 143 del sustantivo, del código sustantivo del trabajo. En su mayoría son personas con labores artesanales, ministería, construcción, en la cual se les paga por pieza o por la cantidad de piezas que realicen. El salario básico lo contempla el artículo 141 del código sustantivo del trabajo y es aquel que recibe el trabajador sin incluir otros factores del salario que se pacten. Eso es lo que usted está diciendo ahora, ¿no? Ah. Se pagará por trabajar la jornada acordada y es lo mínimo que el trabajador se vengará. El complementario está en la cartilla laboral del 2010. Esto es la percepción económica directa o indirecta que se agrega de manera eventual o fijo. En esa parte no sé si estoy bien o estoy mal porque estuve investigando como que que percepción económica indirecta o indirecta se podían ser y no me aparecieron. Entonces, creo que son las remuneraciones o bonificaciones. Ajá. Corríjame ahí, por favor. Sí, sí, sí. Oigamos si son las comisiones. ¿También pueden ser? Sí, por esto. Todo lo que... Ajá, dale. Eso es. Sí. Sí. Está el convencional, el artículo 132 del código sustantivo del trabajo. Bueno, esta se redirige de acuerdo con las voluntades de ambas partes del contrato. Debe ser mayor al salario mínimo, no puede ser menor, no te pueden pagar menos del salario mínimo. Es de carácter obligatorio, es decir, que tienes que cumplir con ese contrato si lo firmas. Entonces, si hay cuando hay una organización sindical, se pueden pactar acuerdos en conjunto. Es decir, que es cuando sindicatos son grupos de trabajadores que se arreglan para un bien en conjunto. El integral. Este está incorporado en la ley 50 de 1990. Se trata con un trabajador de vengue más de 10, más de 10 salarios mínimos legales vigentes y el 30% del factor prestacional de la empresa es válido únicamente por el pago de las prestaciones sociales. Es decir, en la otra imagen explico esto. El empleador paga más 10 salarios mínimos más el 30% que lo que equivale al factor prestacional, vacaciones y aportes. Pero también deja de pagar primas, censantías, intereses, recargos y beneficios. Y el trabajador, como gana tanto. ¿Usted no acuerda ninguna de las positivas? La presentación, eso te iba a decir, la presentación no, no se mueve, se quedó ahí en el inicio. Así. Está en el título de nominación. Ahí, ahí sí movió. Ahora ya movió, sí. Muy bien, pero está pendiente aquí en la tela, Rosero. ¿Ven esta? Sí. La del salario integral. ¿Usted se pertenece? Sí, ya la vemos. Está la del salario integral en Colombia, donde dice que el empleador debe pagar 10 salarios mínimos y más el 30% que son de factor prestacional, vacaciones y aportes para fiscales. Y deja de pagar prestaciones legales y extralegales, censantías, intereses, recargos, beneficios, subsidios y suministros en especie. Y el trabajador deberá subsidiarse en su mismo seguridad social, transporte y como el salario ordinario. El artículo 133 del código sustantivo del trabajo lo contempla. El pago de este salario se realiza por horas diarias, días, o máximo por dos semanas de trabajo. Es más frecuente en labores agrícolas, deberá pagarse como si fuera un día de salario mínimo. Es decir, se dirá el salario mensual entre 30 y eso es lo que se deberá pagar por un día de trabajo. ¿Están viendo esta otra? Jornal, dice ahí. Se le descuenta el descuento por pensión y se realizará el mismo procedimiento, la misma fórmula, con el auxilio de transporte en caso de que el empleado tenga derecho a este concepto. El empleador deberá pagar un valor más elevado que el salario mínimo si es que así lo considera. Lo que sí no puede hacer es pagarle menos de ese valor por laboral. Ocho horas. ¿Están viendo este? Ordinario. Está en la cartilla laboral 2010. Es pactado entre el empleador y el trabajador de acuerdo con las leyes. Es denominado asignación básica, que es otro tipo, el otro nombre que puede tener, por el salario mínimo, por el salario devengado del trabajador durante los días laborados en el periodo de pago cancelados de acuerdo a su asignación. Es el que recibe mensualmente al trabajador de forma común en dinero o en dinero más especie. Y se genera por el servicio prestado, por lo cual, periódicamente, se remunera de forma fija, variable, horas extras, recargos dominicales y festivos. Este tiene derecho a prestaciones sociales, al pago de prestaciones sociales, vacaciones, legalmente por el empleador. Y listo. Gracias. Gisela, cuando acabas la diapositiva, no te vas al 2010, o sea, quítale la fecha. ¿Qué tiene que ver la cartilla laboral 2010? Día cartilla laboral, listo. No se delate. No, yo lo dejé porque de pronto hay diferentes tipos de cartillas, la actualización es la del 2010. No, eso no. Ahorita la que yo tengo aquí es de 2005, y sigue igual. Y el salario integral, si son 10 salarios mínimos, y ahí van inversos lo que son las prestaciones sociales, por lo que se llama integral, ¿no? Pero a usted le dicen, vea, le va a pagar un salario integral. Si no, si no le pagan día a lo mínimo, eso no es integral. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien, Gisela, baja la mano. Andrea Bernal. ¿Qué pasó con la tela de globo? ¿Se salió? No, profe, aquí estoy. Voy yo. Dígame. ¿Quién va a ir a la pregunta? ¿Me escucha? Sí. Profe, un salario integral, o sea, a mí me pagan un salario integral, ¿cierto? Dice, dice en el módulo, dice que un salario integral, el pago de un salario integral es más de 13 salarios mínimos. O sea, que si a mí me pagan el mismo, no me están en el salario integral. ¿Ah? ¿13? Sí, ahí es en el módulo. Sí, profe, hay una parte que luego dice 13 salarios mínimos. Luego dice. 13 salarios mínimos vigentes, porque yo anoté eso, profe. Dice una anotación, una parte. Entonces, si a mí me pagan, no el salario mínimo, sino que me dicen 1.200.000, ese es su salario integral. O sea, que no, pues, yo sé que no me están pagando el salario integral, porque para mí, va a ser la pregunta. Si me pagan 1.200.000, me dicen que es salario integral, yo me tengo que comer el cuento de que en verdad es salario integral o el salario integral que interviene. No, no es salario integral. Dice, 1.200.000, ¿a usted le pagan prima? No, porque me dicen que es el 1.200.000 de salario integral. O sea, es un ejemplo, ¿no, profe? No, pero ese ejemplo, a ver, un ejemplo, no, ¿es verdad o es un ejemplo? No, supongamos que a mí me pagan 1.200.000, es que una vez me dijeron así, yo te pago tanto. No, 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 pero venga, si yo digo un ejemplo, me va a tirar del décimo piso y no me pasa nada, es un ejemplo. Obvio que me va a morir, ¿no? Bueno, me paga 1.200.000, eso no interviene en nada, eso no, ni suma ni resta. Bueno, me paga 1.200.000 y el empleador me dice que ese es mi salario integral. O sea, que en salario integral no tengo derecho ni a prima, ni a cesantía, ni intereses de cesantía, ni vacaciones. Ah, bueno, vacaciones de pronto me las darán en tiempo. Me están robando, ¿cierto? Pues el ejemplo que me está colocando es un ejemplo que no aplica, porque, como yo le digo, un ejemplo, profe, me voy a tirar del décimo piso, ¿qué me pasa cuando me caigo? ¿Quedo bien o me fracturo un tobillo? Pues, no le voy a preguntar así, ¿cuánto es un salario integral? ¿Cuánto es el valor? Diez salarios mínimos. Diez salarios mínimos. Natalia, Natalia, deja de compartir para yo compartir, ¿sí? 919 millones. Exacto. Mensuales. Natalia, deja de compartir, Natalia Hidrobo. Voy. Profesor, 9 millones mensuales. Ahí es tu salario integral. Sí, señorita. Ah, vea, pues. Porque, como yo le decía Gisela, y el 30% es lo que va para la seguridad social, por el 30%, y el resto, ya, se supone que ahí le están pagando a usted. Eh, la prima, la vacación y todo, por el 30% integral. Me estoy buscando aquí en el módulo, ¿está viendo el módulo? Sí, profe. Qué pena. Diga. Sí, profe. Quiero hacer un aporte. Hágale, hágale, muy bien. El aporte es que, según el Código Sustante del Comercio, en el artículo 132, dice lo siguiente respecto a eso. Lo dispuesto al artículo 13, 14, 16, 21 y 340 del Código Sustantivo, las normas por acordarte con estas, cuando el trabajador devenga un salario ordinario superior a 10 salarios mínimos legales mensuales, valdrá la estipulación escrita de un salario, que además de retribuir el trabajo ordinario que compense de antemano el valor de las prestaciones, recargos, beneficios tales como correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario y o al dominical y festivo, el de las primas legales, extralegales, las cesantías y sus intereses, subsidios y suministros en especie, y en general las que no se incluyan en dicha estipulación, excepto las vacaciones. O sea. Ahí está la respuesta. Pues, profe, yo no entendí. Pues sí. Dice que, profe, la empresa está en el... Y leyendo el texto, pues entonces, pues, en la... A ver, profe, cuando uno lee un texto... Quiero decir que eso, si usted se gana... Si usted gana 10 salarios mínimos, usted tiene que corresponder, sobre todo a sus cuentas legales. No, pero yo tengo una duda. A ver, a ver. A ver, esto me indico. Ey, ey, orden. Orden de la sala. Déjeme, yo leo. Déjeme lo que... Mire lo que dice así. Integral. Es... Esta es una modalidad de remuneración incorporada en nuestra legislación a partir de la ley 50 de 1990. Cuando el trabajador Debe un salario ordinario De más de 10 salarios Mínimo legales mensuales vigentes Más el Más el 30% del factor Prestacional de la empresa Es válida Esta estipulación Siempre y cuando Se haga por escrito Este salario incluye el pago De todas las prestaciones sociales Recargos Por trabajo nocturno Horas extras, dominicales y festivos Con excepción de las vacaciones Cuyo derecho se conserva De acuerdo con anterior Actualmente Pueden pactar Salario Integral los trabajadores que vengen 13 salarios mínimos Legales mensuales vigentes Escúchenme pues Más de 10 salarios mínimos Si yo me gano Si yo me gano Más de 10 salarios mínimos Me pueden decir La esposa Venga Este va a ser un salario integral ¿Ya? Sí Más del 30% Profe Pero ahí dice Que el 30% Eso Lo suma Pero espera Yo le hago una pregunta Yo Esos 9 millones de pesos De los 10 salarios mínimos Yo le saco Lo que debe aportar La empresa O cómo sería Ese 30% Dice Más el 30% Del factor Prestacional De la empresa ¿Cuál es el factor Prestacional? O sea La pensión Que sería El 12.1% No 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 Los trabajos Extraordinarios Los festivos Las primas Y las extralegales Y la cesantía Esa Esas son Entonces 9 más el 30% Con ese 30% Me están diciendo Ya le estoy pagando Integralmente la prima Menos las vacaciones No La prima La cesantía Etcétera La carga prestacional El factor prestacional ¿Sí? Profe Profe Y la seguridad social De la retención En la fuente Y de los Acuérdense que La seguridad social A ver Es que me están hablando Todo al mismo tiempo Y no vamos a poder Espero Ventijo La seguridad social Acuérdense que La seguridad se paga Desde 1 hasta 25 salados Mínimo ¿Verdad? Como eso es un Contrato laboral Pues nada Se gana 10 salados mínimos O sea de 10 Aplica El porcentaje O sea que la empresa Hace la deducción Normal De la seguridad social De la seguridad social ¿Cómo? Yo tengo otra pregunta Diga O sea se lo digo Me ha pasado Si yo tengo ¿Otro ejemplo? Si yo trabajé Yo trabajé En la gobernación O sea Con la gobernación ¿Cierto? Ellos me hicieron Yo Un contrato ¿Sí? Por obra Ese contrato Valía 4 millones Siete Cincuenta ¿Sí? ¿Por qué? Si yo le estoy Trabajando Al gobierno ¿Sí? Entre comillas Le estoy trabajando Al gobierno ¿Por qué yo tengo Que pagar Mi seguridad social Mi salud Todo O sea Antes de mandar Antes de entregar Mi cuenta de cobro Porque yo Cobro Mi cuenta de cobro Yo tenía que mostrar Que yo pagué Mi seguridad social Usted En el sector público Como en el privado Si usted trabaja Por servicio O por obra Usted debe pagar Su seguridad social Para poder Que sea valido El gasto Ajá Pero Porque no El contrato laboral Por el contrato Que yo hice Por eso Pero usted está pagando Pasando cuenta de cobro ¿Usted cuando hizo Que una salariado Pasa cuenta de cobro? Sí Que hoy día Ya con la nueva Con la nueva Con la factura electrónica Ya la empresa Le hace el documento Equivalente Ok Listo Gracias Yo no puedo contratar A una persona Por servicio Si no Si no paga Su seguridad social Por eso Dentro de la cuenta de cobro De anetar El pago De la seguridad social Y eso sería Como el 40% Del contrato ¿No? Sí, profe Y que no pase Y que no pase O sea Que no se infierta Al mínimo Porque si el 40% No le da el mínimo Tiene que pagar Por el mínimo Sí, profe Yo lo hacía Por el mínimo Ok Está bien Por cuatro meses O por cinco meses No era un contrato Por año Sino por un tiempo Menos Ajá ¿Quién más? ¿Quién más? Profe Me repito la pregunta Porfa O Ya son En las otras Posiciones ¿Qué pregunta? Laura ¿Qué pregunta? Pero Espera un momentico Es que como tengo Problemas con el interno En casi no estaban Teniendo lo que está diciendo Entonces yo pensé Que estaba haciendo Una pregunta No Estamos Haciendo Haciéndonos Preguntas Ah, ok Profe Ya Bueno Se presenta Se prepara Andrea Bernal Karen Capote Profe Yo sí tenía Una Una pregunta De lo del salario Porque Dicen que un salario Debe pagarse En periodos iguales O sea En ciclos cerrados Si por lo menos Le retienen El sueldo X tiempo Entonces uno En qué Proceso Debe hacer ¿Quién le retiene El sueldo A quién? Pues la empresa La persona jurídica O natural Que lo contrató Te retiene El sueldo O sea Dice que uno Que uno debe recibir Los pagos En periodos cerrados O sea En etapas iguales Entonces si a uno Le retienen El sueldo ¿Qué proceso Entra a hacer? O sea Con la ley No, no Acuérdese que por ahí Vimos en la clase pasada Que el sueldo Es un trabajo Intocable Solamente Hasta Sí, profe Pero por decir Yo he visto Un caso De pronto Una compañera Que Estuvo como Dos meses Con el sueldo Que se lo retuvieron No 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 será No será La otra pregunta No es que se lo retengan Sino que no se Pagan a tiempo ¿Cómo? En el Tiflado En el tiempo ¿Y o qué? ¿Oiga qué? Profe Yo creo que es que No es que le retengan Sino que no le pagan A tiempo ¿Qué pasa ahí? Cuando no le pagan A uno que dice Bueno Tu 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 sueldo Cada 15 ¿Cierto? O cada 20 Bueno Yo pienso que A la compañerita Quiere Es que ¿Por qué no le pagan A uno cumplido? Ah, ya, ya Lo que dice Natalia Siglo cerrado Hay empresas que pagan Semanalmente Otras que pagan Cada 10 días Y otras que pagan 15 días Y otras que pagan Mensualmente ¿Ya? Y Se lleva dos meses Y no le han pagado A uno Ah, bueno Lo que pasa es que ahí Donde yo sí he visto Que hay una penalización No hay indemnizaciones Cuando a mí Me Salgo de la empresa Y la liquidación No me la entregan Ahí mismo Entonces Eso sí La sanción Sería un salario Mínimo Diario De sanción Por no pagar Las desantías Cuando yo me retiro Pero ya lo otro Sí, ya Hay que mirarla Porque La parte económica De la empresa Ahí sí No, ahí sí Que yo sepa Que haya Que exista una Una sanción No Pero Pero sí Pues ya habría Que mirar a fondo Si es que la empresa Está ilíquida Si está mal manejada Mal administrativamente Etcétera O está mal de verdad Profe Tengo una pregunta Dígame Cierto Es que Yo he escuchado Mucha O sea Muchos casos En donde Venga Muchachas ¿Se acuerdan Que yo dije Que hoy íbamos A tener un espacio En la sexta semana De casos? En la sexta semana De casos Hagamos una cosa Apunten esos Casos Que en la sexta semana Vamos a hacer Un panel De puros casos ¿De acuerdo? Sí señor Si no que Yo te iba a preguntar Una cosa En eso Cuando las compañeras Dicen que retienen Los salarios Y todo eso Ahí también Afectan algunas demandas ¿Cierto? Por ejemplo Creo que por la Alimentos A la persona Que Que tiene una demanda Por alimentos Le retienen Una parte Le descuentan Eso Le descuentan Una parte Sí Vea solamente ¿Continua La empresa Directa A la cuenta Del demandante? No A la cuenta Del juzgado Eso llega A un oficio Y en ese oficio El juzgado Ordena Escuche El juzgado Ordena El embargo De la quinta parte Que excede Al salario mínimo Entonces Si la persona Que está En el juzgado La demanda Se gana el mínimo Yo contesto No lo puedo embargar Porque gana el mínimo Ah pero Se gana Doscientos mil Más del mínimo A los doscientos mil Aplico la quinta parte Y eso Y eso es lo que Lo voy a descontar En la nómina Y eso se va A una A una cuenta Del juzgado Es una cuenta El banco agrario Tiene eso allá Pero la quinta parte Que sea Y por alimentos Si creo que la cosa Es brava Por alimentos Se va con el cincuenta por ciento Así es el mínimo Y si la persona No trabaja Por alimentos Le paga con cárcel Tanto hombre y mujer Es que las mujeres Piensan que no Eso es para los dos Para los dos lados Parece como los hijos Se van siempre con la mamá Entonces el papá Es el que se desordena Y no Y se pone irresponsable Pero yo también He visto que los hijos Se van con el papá Y la mamá Es la que no Yo también puedo Demandar a la mamá Y escúcheme Cuando lleguen a viejo Cuando uno llega a viejo Los hijos Uno también puede Demandar a los hijos Se voltea la cosa ¿No? Si no Si uno Está mal Y no la atiende Así que Que hijos Papás Después van a ser viejos Y les portaron mal Como papás Pues van a Van a sufrir Cuando sean Esen pedidos derechos ¿Eso solo aplica Para las demandas De alimentos O para qué tipo De demandas? Cualquier Embargos 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 de alimentos Y embargos Eso es una parte civil Ya Eso es una No Usted tiene una letra Y no la paga Entra al juzgado Y el juzgado civil Le embarga No solamente alimentos Si usted no paga Una deuda Una factura Una letra De cambio La puede embargar Ah ok Profe Ya me queda Claro Gracias Pero la quinta Parte que sea Y eso Si está autorizado Para yo descontárselo Al trabajador ¿Qué más está autorizado? La parte De la Seguridad Social La EPS La pensión La retención La fuente Se amerita Y una libranza O un sindicato Simple Cuando tenga una carta Del trabajador Que autorice El descuento Bueno Ahora sí Bien pueda Natalia ¿Ellos están viendo? Sí Buenas noches Bueno Yo le puedo hablar Sobre Los salarios Esa es la positiva Se me parece A la de Gisela Bueno Bueno El salario Pues es la retribución Que recibe Pues una persona Como tal Por la realización De un trabajo O por parte Del contratante A cambio De la prestación Pues de un servicio O de una actividad Los pagos Que son salarios Se representan Pues en dos Modalidades Una en dinero Y otra en especie En dinero Pues tenemos Ordinario Fija Variable Y extraordinario Por ejemplo Bueno El ordinario Es el que recibe Mensualmente El trabajador Pues de forma común En dinero O en dinero Más especie Fija Pues es Cuando tenemos Un salario Bueno pues fijo Fijo Y ya no cambia Que quincenal Recibimos Pues siempre lo mismo O sea El pago Mensual El salario Variable Pues ya depende Como ejemplo Si nosotros Trabajamos En ventas Entonces pues depende Como si tenemos Un básico Más las comisiones De ventas Entonces pues El salario Varía Y el salario Extraordinario Es el que se recibe De forma adicional Al salario Ordinario Como por ejemplo Pues los recargos Nocturnos Horas extras Domenicales Festivos Etcétera Bueno está El salario En especie Pues que ese Se representa Cuando el empleador Suministra al trabajador En parte de pago Del salario Vivienda Alimentación Vestuario Etcétera Entonces a veces Pues decimos Digamos bueno Se va a trabajar Para mi empresa Entonces yo le voy A suministrar Pues cerca De la empresa Para que le quede Fácil el transporte Entonces le va a dar Vivienda y alimentación Ejemplo Entonces eso se da Como parte De pago en especie Pero si El empleador Tiene un salario Legal mínimo Vigente No se puede Exceder Del 30% O sea Tiene que ser Del 70% En efectivo Y si tiene Más de un salario Legal vigente Entonces no se puede Exceder Del 50% Las denominaciones Y clases Bueno está Al estajo Que es un sistema De remuneración Que se ajusta A la retribución Directa Con el rendimiento Del trabajador Ese es también Un ejemplo Digamos Si yo soy Asesora de ventas Entonces Yo no tengo Sueldo básico Sino que solamente Lo que venda Es lo que gana Entonces depende De mi esfuerzo Así menos Hacer Mi remuneración El salario Básico Es el que se Pacta En el En el Contrato Laboral El que recibe El empleador Sin incluir Los otros Factores De salario Que se Pacten Con el Empleador El complementario Pues es Toda percepción Económica Directa O indirecta Que se agrega Allá Al salario Que uno Tiene Como tal El convencional Pues es el que Se percibe El trabajador Como remuneración Por los servicios Prestados Dentro de su Jornada Ordinaria De trabajo Y en este Por debajo De este Salario Pues no se puede Pactar Ninguna otra Remuneración El salario Pues integral Esta es una Forma de Remuneración Que incluye Prestaciones Sociales Recargos Nocturnos Dominical Y festivo Este integra Todos Como conceptos En uno Solo Pues ahorita Hablaron De esto Bueno Está el Jornal El jornal Pues es el Pago del salario Pactado por Día Más que todo Lo usan Pues en Labores Agrícolas Trabajadores De construcción Cuando contratan A alguien Que necesito Para pintar Esta pared Cuántos días Se me demora Entonces Asimismo Depende De los días Cobramos El salario El ordinario Es el que Expliqué De primero Es el pactado Entre el empleador Y el trabajador En el contrato De trabajo De acuerdo A las leyes Vigentes Y por último Está por unidad De tiempo Que también Es parecido Al jornal Que se paga Pues teniendo En cuenta El tiempo Las horas Los días O las semanas Gracias Muy bien Natalia Excelente Y buena Diapositiva Acuérdense Que los que tienen Diapositiva Súbanla A la plataforma Al whatsapp Por Dios Al whatsapp Para que nos quede Todas las clases Allí Muy bien Baja la mano Ya Sigue Andrea Bernal Se prepara Karen Y José Duque Preguntas ahí No salen preguntas Todavía Estamos en lo mismo ¿No? Bueno Dale Andrea Bernal Perfecto Venga le hago una pregunta Mientras Hablaron sobre Si Se pagaban solamente Por lo que vendías Digamos Si usted está Todo el día Trabajando Tratando de vender Y no vendía nada No se lo pagan ¿Cómo así? O se le pagan Un básico Más comisión Entonces No puede pasar Que digamos Que alguien Solamente Se ha contratado Por lo que venda Y si no venden Nada necesito Y entonces No le pagan O solamente Las horas Claro Eso ya Es otra forma De trabajo Y el contrato Es diferente Pero ya Obvio Si usted no vende ¿Quién le va a pagar? Ah bueno Eso tiene Sus más Y sus menos Una vez yo voy a comprar Un pollo Y me dio tanta rabia A las 10 Supuestamente El turno es de 2 a 10 ¿No? Y yo fui a las 9 y media Y ya estaban cerrando Y no me atendieron Y les dije Claro Como tiene el sueldo Fillo Y no gana por comisión Pero si gana por comisión Me vendería el pollo ¿Sí o no? Sí Ah bueno Y diría así Claro Le apuesto Que si se ganara La comisión Por lo que usted Me va a vender a mí Me lo vendería Pero como no Entonces media hora Antes están cerrando Pues para que no deje A la noche Pero el turno Era hasta las 10 Me dio una rabia Y yo con ese hambre En frisbee Yo trabajo también En ventas Y si alguien llega Ya cerrando Se le vende Y chao Pero si le atiende Ah bueno Pero usted gana por comisión Sí Ah por eso Muy buena Pero si no gana por comisión Créame que No me atiende Profe Yo no gano por comisión Y si a las 10 Sigo cargando un carro Me toca vender Algo Alguien que pasó Ay no Es que es el único lugar Que está abierto Pues yo se lo vendo Bueno Es que Ahí es donde vienen Las diferencias A ver Los trabajadores de hoy día Y yo he visto En la juventud Eso La juventud Ustedes como los jóvenes Son muy Normal Normalistas A la norma A la norma Entonces Si hasta las 12 A las 12 Se van O sea No dan valor agregado Si usted lo hace La felicito Así no gana De comisión Muy pocos Hacen eso El trabajador de hoy día Y no es que sea Lambón Sino Que da valores agregados Eso para mí Es un valor agregado No ser trabajadores De reloj Si Y si Así usted no da De comisión Y usted atiende Al cliente Me parece maravilloso Y no Créame que eso Se ve Pero hay gente Que no Hay gente Lo mío No hay media Lo atiendo a usted Aquí que voy a tener Pollo Me agana a 10 Y me voy a salir Aquí a las 11 De pronto Hasta tener razón Un turno de 2 a 10 Ya están cansados ¿No? Pero como yo tenía hambre Muy bien Pues yo no perezo Yo solamente Exclamé Y dije Mireme A ver si ahí ven Por favor Estaba Ahora sí Ya Pero Y si yo muevo La diapositiva Ya También Y si vuelvo Y la muevo Ok ¿Ahí? Sí, dale Bueno, bueno Listo Entonces para continuar Con el tema Que veníamos hablando En la clase pasada Profe Acerca de contratos laborales Entonces Tenemos que Entre los contratos laborales Existe algo Que se llama El periodo de prueba El periodo de prueba Pues como su palabra lo indica Es un tiempo O un periodo Que tiene como objetivo En que las partes Las dos partes Que son El trabajador Y el empleador Determinen Si desean continuar O no con su trabajo Es decir Si les conviene Tanto como al trabajador Mirar Si le sirve el pago Si le sirven las condiciones Si le sirve todo Y para el empleador Si le sirve la atención al cliente Si le sirve como tratar A los empleados O como Su personalidad Entonces Ese es el periodo de prueba Según el código sustantivo En el artículo 76 Dice que es la etapa inicial Donde Que tiene por objeto El por parte del patrón Vamos a apreciar Las actitudes Del trabajador Y por parte de este La convivencia De las condiciones De trabajo Bueno Como lo había dicho ahorita Por parte del empleador Es el tiempo Para apreciar actitudes Y por parte del trabajador Lo mismo Observar condiciones Del trabajo El periodo de prueba Debe estar estipulado En tu contrato Cualquiera que sea Tipo Y la duración Está regulada Por el artículo 78 Del código sustantivo Del trabajo Que dice lo siguiente Para contratos A término indefinido No puede superar Los dos meses Es decir El periodo de prueba De lo que estamos hablando En contratos A término fijo No puede superar La quinta parte Del contrato inicial Pactado Sin excederse Los dos meses Durante este periodo Cualquiera de los dos partes Puede Acabar Por la relación Sin que haya lugar A la indemnización Es decir Así sea Que se haya firmado Un contrato Por un año Pero si está dentro Del periodo de prueba Usted lo puede acabar Y durante este periodo Es obligatorio Pagar Todos los salarios De las prestaciones sociales Y la seguridad social Al trabajador Bueno Pues profe Yo creo que ya Han hablado De lo del salario Ya sabemos que Avance Avance Que ya sabemos Sí Ya sabemos que Existen las modalidades Las que no constituyen Las denominaciones Entonces Ahorita vamos a hablar De la jornada de trabajo La jornada de trabajo Existen dos jornadas Una jornada Ordinaria y máxima legal Que es el periodo Comprendido de 8 horas diarias Y 48 horas semanales Que está regulada También en el artículo Sustantivo del trabajo Y otras Que son las jornadas especiales Jornada de 36 horas Jornada de áreas flexibles Que es el trabajo Diurno y nocturno Que comprende El diurno Entre las 6 y las 10 de la noche Y el otro de nocturno De 10 a 6 de la mañana Horas extras Que obviamente son las horas Que se trabajan Después de la jornada Y no pueden ser Las dos horas diarias Y los descansos dominicales Y los descansos festivos Para la liquidación De esas horas extras Profe Existen varios 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 recargos Es decir Todo se requida Sobre el valor De la hora diaria Y Por ejemplo Perdón El valor de la hora diurna Tiene un recargo Del 1.25 El valor de la hora Extra nocturna Tiene un recargo Del 1.75% El recargo nocturno Tiene un recargo Del 35% Y los dominicales Y festivos Es Sobre 1.75 Pero todo eso Se requida Sobre la hora diaria Profe Yo hice el último ejemplo Que Pues el El trabajo que va a hacer Lo hice como ejemplo Aquí en el En la diapositiva ¿No? No sé si lo explico O lo subo Y dale, dale, dale Bueno Entonces Aquí vamos a El ejemplo es para liquidar Las horas extras De De Gladys Dice Gladys Valencia Trabaja en una empresa Como auxiliar de máquina Su salario mensual Es de 900 Durante el mes Laboró 15 horas extras 9 horas con recargo nocturno 10 horas extras Nocturnas 11 horas dominicales Dice que calcule El valor del salario Como se supone Que el salario es Los 900 más Todo lo que son Recargos de horas extras Y Todo eso Entonces Vamos a calcular El valor Entonces para calcular Primero se divide Necesitamos saber El valor de la hora De Que le corresponde A Gladys ¿No? Entonces Dividimos 900 Por 30 Y por 8 Que son las Las horas De trabajo diarias Legales Entonces esto Le da este valor Para calcular Las horas extras Diurnas Lo que se hace es Como ya había dicho Anteriormente El recargo Es del 1.25 Entonces se multiplica El valor De la hora diaria Por 1.25 Por las horas Que le están dando ahí Que son las 15 Extras diurnas Eso lo hizo En el mes No puede hacer 15 horas Extras en un solo día Eso lo hizo Todo en el mes Eso le da Un valor Y luego Se multiplica El mismo Valor de la hora diaria Por el 35% Para saber Cuál es el recargo Porque yo no entendía Cuál era la diferencia Entre el recargo Nocturno Y la hora extra Nocturna A ver Hora extra Es lo que excede Las 8 horas ¿Sí? Entonces lo que yo tengo que pido Yo tengo un recargo Nocturno Por el hecho De ser nocturno Se paga un recargo El 35% Usted lo que tiene Es un factor ¿No? 0.35 Bueno Entonces Voy a poner un ejemplo Entro a las 2 de la tarde Y salgo a las 10 de la noche ¿Sí? La norma Ampli Diurno Es una reforma Que hicieron al código sustantivo Diurno llega hasta las 9 de la noche Y me pagan esas horas Como diurno A las 7 Y es ahorita A las 10 Con recargo Pero trabaja hasta las 2 de la noche ¿Cómo? Que hasta las 10 es el recargo Es el laboral No, no Yo, a ver Inicialmente era de 6 a 6 Y después De 6 de la mañana A 6 de la tarde Era diurno Después de las 7 de la tarde Empezaba el nocturno Se hizo una reforma Un ajuste para la reforma Y quedó de De 6 de la mañana A 10 de la noche Y ahora Recibimos un año O dos años Y hicimos otra Que es hasta las 9 Entonces La hora De 9 a 10 Se la pagan con recargo Del 35% Pero hoy trabajaste Hasta las 12 Tienes dos horas De horario nocturno Pero extra Ah, ya O sea Lo que excede A las 8 horas de trabajo Se llama Hora extra Bueno Mire La importancia De que ustedes Todas las diapositivas La suban Al grupo de WhatsApp Mire, interesantísimo Ese ejemplo Más que todo Le van a servir Más adelante Cuando ustedes Vean nómina Cómo se le hicieron Una nómina Y todo ese cuento ¿No? Muy bien Andrea, dale Listo, profe No, ya eso Ya se suman las horas Ok, perfecto Entonces Para saber el salario De la Así me gustan Las posiciones Corticas y sustanciosas Para que alcacemos Todo Porque es un grupo Numeroso Si fuéramos Cinco Ah, le daría Háblenme Tres horas Muy bien Andrea Vale Así que José Duque Se prepara Marcela Hiraldo Natalia ¿Usted ya está lista Rodríguez? Sí Pues ella Antes de José Sino que me cerró La aplicación Pues sí, profe Dígame usted Bueno Entonces Bueno Entonces Natalia Rodríguez Y después Karen Capote Y después Josué Dale Baja la mano Andrea Apaga mi color Andrea Bernardo Sigue Natalia Rodríguez Listo Profe Bueno Tengo que prender La cámara Profe Voy a ver La de mi computadora Está como dañada Claro Queremos verla Profe Pero Si yo le pude La cámara Pero eso No se ve Nada La de mi computador No No funciona No tiene ni modo Esa vieja Pero bueno Vamos a ver Háganla Intenta Veo una foto Hermosa No más Ah En serio No Mira profe No Ahora veo Una discoteca Con colores No Eso no se ve Nada Caracoles De colores Entonces Quita eso de ahí ¿Tiene diapositivas? No señor Ah bueno Acuérdense Puntos Bueno Pues Ah bueno Yo quería comentar También Lo del periodo De prueba Porque yo saqué Unos Pues unos puntos Aparte Pues como dijo La compañera Que era una etapa Inicial de contrato Para apreciar Cómo iban a trabajar Las dos partes Tanto el empleador Como la capacidad Del trabajador Para este Para dicho Pues cargo O responsabilidades Que va a ejercer ¿Cierto? En el principio No se presume Solo se aplica Para contratos Con personas De servicio Doméstico Durante 15 días Y un Y contratos En aprendizaje Que no se extienda Un Laxo Pactado De tres meses Este se debe Expresar Por las partes Y por escrito Explícitamente Como duración máxima Pues tiene dos meses Como ya lo había comentado La compañera Y Para los contratos A término Fijo Que se haya fijado Pues la Quinta parte De la duración Del contrato El trabajador También tiene derecho A prestaciones sociales Durante este tiempo Y este tiempo Solo puede hacerse En un periodo Pues obviamente Corto Sobre lo del salario Bueno ya Pues súper bien Explicado El salario integral Lo de las jornadas Laborales No recuerdo Si ya lo habían Explicado Lo de las jornadas Laborales Creo que la primera Compañera dijo Que teníamos Un No normal Que es De una Jornada ordinaria Diurna Que sería De ocho horas Diarias Máximo Cuarenta y ocho horas Semanales O una Diurna De seis a De seis a diez Y una nocturna De diez a seis Los recargos De los De las jornadas De trabajo Extradiurno Equivalen al Veinticinco por ciento Según lo que yo Investigué El extra Nocturno Al setenta y cinco Por ciento Y el recargo Nocturno Al treinta y cinco Por ciento También investigué Lo de los Descansos Remunerados Lo que es Los domingos Y los festivos El dominical O el festivo Seguirá siendo Liqueado Con un recargo Del setenta y cinco Por ciento Sobre el escenario Ordinario Que son A proporción De las horas Laboradas En un trabajo Habitual De tres O más Domingos Al mes O un trabajo Ocasional Que serían Hasta dos Domingos Al mes O sea Dos descargos Que se puede decir También que el trabajo Puede convenir Con el empleador En su día De trabajo Obligatorio B perdón En su día De descanso Obligatorio Pues ya sea Un sábado O un domingo El cual Como habíamos dicho Alguien Va a ser reconocido Según A todos sus aspectos Como descanso Dominical Obligatorio Pues también Existen Unas jornadas Flexibles Que son Jornadas De seis Días De la semana Con un día Descanso El tiempo De ser Mínimo De cuatro Horas Continuas Trabajando Hasta diez Horas Diarias Hasta diez Horas Diarias Y sin lugar Al recargo De trabajo Suplementario ¿Cierto? El número De horas Promedio Semanales No puede Excederse De cuarenta Y ocho Horas Dentro De la jornada Ordinaria Que como Lo habíamos Mencionado Era de seis A diez Y no Se permiten Los turnos Sucesivos ¿Cierto? También Yo quería Comentar Lo de las Vacaciones Que es Una materia Compensacional Por decir Así Que se liquida De forma Proporcional El salario Básico Por los días Ladorales ¿No? Esa es una Fórmula Que yo Pues leí Esta semana Que era Salarios Salario básico Por días Laborados Sobre O dividido Sobre Sietecientos Veinte Y las Prestaciones Del sistema Y la seguridad Social ¿Qué fórmula es esa Natalia? Repítamela Esas son las De las vacaciones Que es Salario básico Por días Laborales Sobre Siete Veinte No pero ojo No salario Básico Suelto básico Bueno suelto Básico Porque usted me dice Me habla de salario Me está metiendo Allí El auxilio Transporte Me está metiendo Horas extras Y comisiones Y cuando uno está En vacaciones No le pagan eso Entonces por eso Las vacaciones Cuando va a liquidar Las prestaciones Va con el Sueldo Suelto Por días Trabajosos De setecientos Veinte Ah bueno Gracias por ahí Corregirme eso Porque pues Lo que yo leí Era así Igual En las Salarios Sí es Las Encentrias Es así La prima Va con el salario Pero las vacaciones Va con el sueldo Sociales Que van a cargo Del empleador Obviamente Que son las Encentrias Porque hay unas Fórmulas Que a mí me Aparecieron Que pues Van derivadas De eso Que son Las cesantías Los intereses Y las primas De servicio Que son Las cesantías Encontramos Que uno puede ser El salario Más el auxilio De transportes Por los días Laborados Sobre 160 Y las cesantías Lo de los ¿Por de cuánto? 360 Oh Mire Donde usted Con la información Volvió Tomó salario Y le sumó Y le sumó El auxilio Suelto Más auxilio El transporte El autor Donde usted Sacó la información Le llama Salario al sueldo ¿Sí me entiende? Ajá Ya Bueno Y los intereses Se sacan Cesantías Por días Laborados Por el 0,12 Sobre 360 Y lo No Para eso Está bien Dale Ah pues Todavía no veo eso Yo le comento Lo que investigue Lo de las primas De servicio Son El sueldo Por los días Laborados Sobre 360 Salario Ahí va salario Ya cambió El sueldo Pero ahí va salario Ah bueno También le pagan Con el auxilio Y todo Muy bien Y ya Profesor Lo que yo quería Comentar ¿Qué va a comentar? Ya Profesor Era todo Ah ok Muy bien José Duque Se prepara Marcela Hidalgo Y Alejandra Toro Ah Karen Perdón Karen Capote Está primero Dale Ya comparto La diapositiva Hola Profesor Una preguntita Sobre la Disposición de la compañera Es que ya hablaba De la jornada De la jornada Semanal De las 48 horas Pero Hay una jornada Especial De 36 horas Esa en qué caso se da O cómo se llega Pues a Estipularse Pues a Esa jornada Es que Es que Yo tengo eso Por aquí ¿Qué dice Natalia? Yo por acá Había sacado también Un Algo sobre eso Pero vamos a ver De acuerdo Sí porque Esa jornada Es de 36 horas Y aquí Si se hacen Se amiten Los tragos sucesivos Y pues Tengo que en la otra No se emitían Pues no eran Permitidos Pues pues Qué loco 36 horas Pues es lo que El gobierno Quiere bajarla ¿No? A 36 6 horas diarias Profe Yo tengo Profe No es a 44 ¿44? Ah bueno 44 Sí a 44 A partir de 2022 Creo Bueno 44 Hora Entonces Esas cuáles Se las llevan Las del sábado Profe Y si Digamos Las personas Trabajan solamente 6 horas Y Les bajan también El salario Y el saldo Por solamente Al mínimo ¿No? Yo puedo trabajar 4 horas Y no me van a pagar El mínimo Me pagan la mitad El mínimo Pero la seguridad Social Va con el mínimo Entonces Nadie puede Nadie puede Contrar por El mínimo Excepto Las empleadas En el servicio México O los que Estaban por días Que a eso Si les hacen Una fórmula Para pagarles La seguridad Social De acuerdo A las horas Trabajadas Entonces Ahí Lo que haría La gente Sería Buscar Un segundo Trabajo ¿Y a qué Horas? Si solamente Trabajas 6 horas 6 horas Póngale O sea Entra Ocho Ocho Doce Saldría A las dos De la tarde En jornada Continua Buscaría Trabajo Profe Por cierto Yo había leído Algo sobre La contratación De menores De edad Que tenían Una jornada Laboral Mucho más Corta Correcto Si señorita Es verdad Y debe Tener Un permiso Los padres En 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 O el tutor En Y eso Va A la oficina De trabajo Profe Yo Tengo 16 Y trabajo Hasta 13 Hora diarias ¿Puede mandar? Están Explotando No No A ver Trabaja 16 horas ¿En qué Trabaja Ah En la No Tres horas ¿Y por qué Pienes a demandar Si antes le dieron La oportunidad? Porque muy pocas Empresas Muy pocas Empresas Contratan Menores de edad Para eso Profe Yo empecé A trabajar También A los 17 17 Mucho Y la ley De gobierno Que va De los 18 A los 28 Eso Es un Estímulo Tributario Usted Tiene 16 Profe Yo leí Que en Estados Unidos Antes A las Personas Les gusta Contratar Menores de edad Para acostumbrar A las Personas A trabajar Y dar Oportunidades Cada Estados Unidos Cada País Tiene Su Legislación Claro Y es Válida Es Válida Muy bien Karen Lice Capote Dale Profe Que penal Que penal Los interrumpa Profe Que Olga Tiene dañado El celular Y el internet Y no se puede Conectar Que va a ser Otra vez El intento Pero pues Que está Por fuera Ok Que se haga Con los baños De ayuda La pregunta Está malo Dígame Es que yo Como tengo Computador nuevo Me río Cuando tenía El bio Que rían De mí No ustedes Pero otros Se decían Profe Cambias Es la venganza Es la venganza Y me tocó cambiar Entonces se llama La venganza Del profesor Juan Martín Dale Buenas noches Compañeros El día Hoy vengo A hablar un poco Sobre el periodo De prueba El periodo De prueba Más que todo En el artículo 76 Del código sustantivo Del trabajo Es la etapa inicial De un contrato O una labor Que vamos a ejercer Principalmente El empleador Evalúa mis habilidades Mis atitudes Frente al cargo Que yo voy a desarrollar Y así mismo Como trabajador Yo evaludo Las condiciones De trabajo Que yo llegue A desempeñar Este periodo De prueba No puede superar A dos meses Aunque Me dicen Que es la quinta parte De mi contrato De trabajo O sea Si tengo un contrato De trabajo Inferior a un año Si saco la quinta parte Son 72 días Lo que no es permitido Sino 60 días Pero cuando hablamos Un contrato De trabajo Inferior Por ejemplo De cuatro meses Son 24 días De periodo De prueba Esto tiene una excepción Principalmente Para las empleadas Domésticas Que son 15 días Pero así mismo Como el empleador Puede terminarme El contrato A mí Porque yo no desempeñé Bien mis atitudes Yo también puedo terminar Este contrato De trabajo Con mutuo acuerdo Con el empleador Me pueden realizar Una prórroga Pero no se puede Seguir al límite Del tiempo acordado Durante la ley Así mismo Cuando a mí me liquiden Me tienen que Ligiar desde el momento Que yo inicié Mis labores Hasta que yo terminé No importa Si esto fuera Un periodo de prueba Me tienen que pagar Mis prestaciones sociales Así mismo Lo que es Pensiones EPS Seguridad social Y para fiscales También Tenemos un derecho Pues lo que le hablaba De los derechos De la ley Y El máximo tiempo Y había un taller Dentro de la guía Que preguntaba En un contrato A término fijo De un año ¿Cuál es el tiempo Que se debe Estipular como periodo De prueba? Son dos meses Muchas empresas Esperan Que pase un periodo De prueba Y pase un mes Y dan dotación Esto pues ya depende De la empresa O cuando uno inicia Un contrato Las empresas Dan dotación Ya depende Y Hablar un poco Sobre el salario Pero no Más que todo el salario Sino lo que no constituye Salario Lo que no constituye El salario son Las prestaciones sociales Los pagos para fiscales Las primas Bonificaciones Gratificación Participación De utilidades Pero porque No constituyen El salario Hubo un artículo Que es el 128 Que el empleador Comenzó a abusar De Entonces Habían personas Que ganaban El salario mínimo Y les quitaban Y les quitaban Mayor parte De ese salario mínimo Entonces Quedaban perdiendo El trabajador Entonces Los empleadores Comenzaron a abusar De esto Entonces Nació una nueva ley Que fue la de 1393 Del 2010 Donde señala De ventas Pero me pagan Comisiones Esto no se pacta Dentro del salario O sea Que eso es aparte Yo me gano El millón Más comisiones Asimismo Las primas Hay empresas Que pagan Primas de matrimonio Primas Si alguien Que Si yo tengo Maternidad O paternidad Entonces Esto ya depende De la empresa Y el contrato Que yo venga Establecer Era más que todo Esto profe Muy bien Sigue Por su eduque Se preparan Marcela Y Alejandra Toro Buenas noches ¿Está bien La profe? Si Yo también Voy a hablar De salario Pero como ya Muchos han hablado De eso Pues voy a hacer Un breve resumen Rápidamente Lo importante Es que suba Las diapositivas Yo las miro aquí Y yo sé Que preparo Entonces No se preocupe Por si Hablan menos De lo que es ¿Listo? Yo voy a resumir Pero no voy a leer Todo Salario Ok El concepto Pues es el artículo Un breve resumen Es que Salario Es la Remuneración O pago Que recibe El trabajador En el contrato De trabajo Como una Contraprestación Por sus servicios También No todo pago Se considera salario Pero pues son Muy pocos Los pagos Que son ajenos Al salario Y ello Tiene un afecto Importante Pues para los Derechos Del trabajador Como las Presiones Sociales Indemnizaciones Y la seguridad Social Los pactos De exclusión Salarial Y los límites De salarización A ver Los pactos De salarización Del salario Es que Entre el empleador Y el Entre el Trabajador Y el empleador Pueden acordar O hacer O hacer pactos Para despojar A ciertos Pagos De su Conotación De salario Pero lo Correcto No es Restar la Conotación De salario Que tiene Un pago Sino Reconocer Formalmente La falta De connotación Salarial De pago O sea La ley De forma Expresa Señala Que pagos No constituyen Salario Y además Abre la Posibilidad De que Las partes Definan Que otros Pagos No constituyen Salario Sin especificar Cuáles Pueden ser De Oigan Que está Interesante Ese pedacito ¿Entendieron? O más adelante Habla Dale La que sigue La que sigue ¿De qué Hablar? Los pactos De exclusión Salarial La ley De 1393 Del 2010 Es una norma De regulación Fiscal Que fue creada Con la finalidad De combatir La evasión Y la elusión En los pagos De aportes Al sistema General De seguridad Social Bajo Este contexto Su artículo 30 Establece Que para Los efectos Relacionados Con los artículos 18 y 204 De la ley 100 Del 93 Esto es Para determinar El ingreso Base De cotización De los aportes En el sistema De seguridad Social En salud Y pensión Los pagos Laborales No constituyen De salario No podrán Ser superiores Al 40% Del total De la remuneración Sobre aquella Regla Una reciente Una reciente Sentencia Emitida Por la Sala De casación Laboral De la Corte Suprema Ratificó Que el Contenido Del artículo 30 De la ley De 1993 De 2010 No es una Autorización Para restarle Al carácter De salario A los pagos Efectuados A los trabajadores Hasta llegar Al tope Del 40% De la remuneración En la medida Que la definición Del salario Y sus elementos Se siguen Rigiendo Por los artículos 127 Y 128 El código Susentido El trabajo Por ello La sala laboral De la Corte Suprema Se tuvo que Pronunciar Sobre eso En contra De esta práctica También En las partes No puede decir Caprichosamente Que un pago Y otro No hace parte Del salario Pues debe Aplicarse A los criterios Que permiten Determinar La naturaleza O no salario De dicho pago El problema Con lo anterior Es que solo Un juez Puede decir Respecto A si un pago Constituye O no salario Lo que implica Que el trabajador Pueda demandar Al empleador Los pagos Que no constituyen Salario Pues ya hablaron De eso Que son pues Las sumas Recibidas En dinero O en especie Las prestaciones Sociales El subsidio Familiar Las indemnizaciones Los diáticos Accidentales Y permanentes Esta norma No señala Expresamente Sino de forma Generalizada Y en forma De ejemplo Que por lo que Pueden existir Otros pagos Que pueden tener Tan naturaleza Este artículo Permite que Entre el empleador Y el trabajador Acuerden pagos Que no contribuyen Salario Pero es preciso Que dichos pagos Cumplan con Determinados Criterios Los elementos Que integran El salario Pues son Las comisiones De cualquier tipo Dale Avanza Avance Que ya hemos De salario Bueno Por las extras Que Bueno Ya Siga Siga De eso también Hablaron Ya pues De salario Integral Salario En especie Salario Fijo Variable Periodo Y pago Del salario Y ya Muy bien Acuérdense Compartir Esas diapositivas En El grupo De whatsapp Hasta ahora No he visto Ninguna O si O que Ya me han Mandado O no Ninguna Bueno Sigue Ninguno Ha mandado El grupo De whatsapp Sigue Marcela Giraldo Se prepara Leanda Toro Y Vanessa Arboleda Hola Profe Hola Profe Estoy Tratando De compartir Si se ve No 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 compañera No No me Deja Profe Hago Una pregunta A todos Los panelistas En un El ejercicio Que está En la Página 14 En un Contrato A término Fijo De un Año ¿Cuál Es el Tiempo Que se De De Estipular Como Periodo De Prueba Dos Meses Dos Meses Correcto Profe Espéreme Un segundito Que no Me deja Compartir No sé Por qué Bueno ¿Qué es El salón En especie? ¿Qué me dice Por ahí? Por ejemplo Cuando Le dan Que vivienda O Que Ropa Se pagan Alimentación Profe Correcto Pero Tiene un Tope No No Puede Cederse ¿No? Del 50% ¿No es Profe? 30% 30% 50% Pero Si es Mínimo 30% Ajá Sí Profe Ahí se ve Eh Espere a ver Porque Usted como Que está Pagando ¿Qué Internet Paga usted Mi hija? Que claro Pero Si como Que me cambio Y el mío Está descontrolado Se me activa Y se me desactiva El sonido Y se me pierde Ya Nada Nada señorita Ahora sí Ahora sí Pero Ahora sí Pero Bueno Ese periodo de pruebas Ya lo sabemos Siga Profe Pero es que Entonces Es la repetición De la repetidora No me preocupe No me preocupe Yo les dije a ustedes Bueno Todo esto es del periodo de prueba El salario También ya sabemos Elementos que integran el salario Salario Las clases de salario También ya lo sabemos Dígame esa diapositiva Esa está buena ¿Devuelva la? Esta Sí Salario en especie Las partes pueden acordar Que parte de salario Sea en especie Siempre que no supere El 30% De salario Los suministros En especie Son algunos Como alimentación Vestuario Alojamiento Salario integral Todo salario Implica una serie De pagos adicionales Conocido como prestaciones Pero las partes Pueden acordar Que esos pagos Se incluyan En el salario Salario fijo Y variable En el primer caso Todos los meses El trabajador Recibe el mismo salario Y en el segundo caso El monto varía Dependiendo de lo que Se gane el trabajador En función de De la forma En la que se le pague Aquí está Cuando se le paga Por comisión ¿No? Es variable También Que es el auxilio De alimentación Dependiendo como De las De lo que tenga Las Bueno Estas son Las tarifas Para liquidar Horas extras Trabajo nocturno Dominicales Esto también Ya lo explicó La compañerita Horario de trabajo Y jornada de trabajo Son distintos Dice El horario de trabajo Y la jornada de trabajo Son distintos En la medida En que el primero Es el periodo de tiempo En que se desarrolla La jornada de trabajo O laboral La jornada de trabajo O jornada laboral Hace referencia Al número de horas Que el trabajador Debe laborar En un día Según lo acordado En el contrato De trabajo Y por lo que Se le paga El salario acordado En Colombia La jornada de trabajo Por regla general Es de ocho horas diarias Que es la máxima legal Según el artículo 161 Del código sustantivo Del trabajo Y esas ocho horas Se desarrollan Dentro de un horario Que fija la empresa Por ejemplo De ocho de la mañana A cinco de la tarde Con una hora de almuerzo Y ese es el horario De trabajo Listo Muy bien Martela Excelente Profe Es que Yo busqué Por aquí La diferencia Entre sueldo Y salario Ajá Y pues encontré algo Pero no sé Si está bien Dígalo Dice La diferencia Entre sueldo Y salario Más importante Radica en la periodicidad En la que se realiza El pago Si el empleado Trabaja por horas O días Recibirá un salario Acorde a la suma Total de días O horas trabajadas Este tipo de pago Es común Encontrarlo En labores de taller O trabajos manuales Por otro lado Si el trabajador Recibe una remuneración Fija De manera quincenal O mensual Estaremos hablando De sueldo Este tipo de pago Es más común Encontrarlo En trabajos de oficina Administrativos O de supervisión No sé Si estará bien La definición Está bien Y con esa Y con esa premisa Con esa Interpelación Que usted acaba de hacer Vamos a hacer Este ejercicio De la página 17 Dice Juan Gómez Labora Para una Están viendo El módulo ¿Verdad? Si Vamos a hacer El ejercicio ¿Qué pasó? Que si profe Que lo estamos viendo Bueno Juan Gómez Labora Para una compañía Manufacturera Tiene un salario Básico mensual De 600 mil pesos Recibe por horas extras 100 mil mensuales Tiene una comisión Por ventas mensuales De 200 mil Y recibe una comisión Ocasional anual De 500 mil pesos ¿Cuál es el valor De los pagos Constitutivos Del salario De Juan Gómez? Digo ¿Cuál es el valor De los pagos Constitutivos Del salario De Juan Gómez? ¿Cuáles son? Los 600 mil Más La comisión Profe Usted dice que eso El único Que no hace parte De los pagos Constitutivos Es la comisión Ocasional Anual Correcto Esa es la respuesta Básicamente Los pagos Que no constituyen Salario Son los pagos Que el empleador No está obligado a dar Y que los da Solamente como Porque quiere Pues retribuirle Al trabajador Y que eso Lo hacen más que todo Por retribuirle Al trabajador Y que hacen Como que No sean pagos Ocasionales También pues Como para evadir Impuestos Y toda la parte De los Parafiscales Exactamente Si usted No le Si usted Si la remuneración La bonificación O la comisión No es permanente O es ocasional Entonces no hace parte Del salario O sea que la respuesta Es los 500 mil pesos ¿De acuerdo? Profe Yo le hago una pregunta ¿Por qué Ellos lo hacen Como ocasional Para evadir El pago De prestaciones sociales? ¿Es porque Les queda más costoso ¿O por qué? Claro Claro Y la seguridad social Pero esos valores No se los pueden ellos Descontar Después de Para renta Por ejemplo ¿Esos gastos? Sí, claro Se lo descuenta Porque hay un contrato Pero la cuestión Es que No hace parte salarial Cuando usted Lo va a liquear La de Santilla Las vacaciones La prima La prima Y los intereses De la de Santilla Ah, para ahorrarse En esa plática Sí, claro Cuando vocación Además Hay contratos Que dicen Yo con una empresa Que hace los contratos Y dice Me huele a paloma Le dice Bonificación No Ahora me acuerdo Yo tenía Se le iba a decir Donde da a entender De que no era permanente O sea que será Una remuneración Ah, se me fue la palabra Ahora me acuerdo Entonces Lo que no es constante No hace parte del salario Por ejemplo Yo puedo pagar Este mes Bonificaciones Porque nos fue bien Nos fue bien Las ventas Voy a dar esta Bonificación a todos Para Y a los dos meses Hago otra Y a los tres Otra Ahí no hace parte Del salario ¿Ya? Compensación flexible Y ahí Con esa Con esa palabrita Compensación flexible Quiere decir Que Un día sí Un día no Lo pagan Muy bien Profe Marcela Y si lo pagan Mensual Pero un valor Diferente Cada mes No importa Lo está pagando Mensual No Ahí no habla La ley La norma No habla De que Sea el mismo valor Sino En lo constante Es que yo conozco Una empresa Que les da Bonificación Este por venta Digamos De aceite ¿Cierto? Entonces Ellos Lo meten Como un auxilio De alimentación Pues para podérselo Guarde Ese caso Para Dejarse esta semana Pero apúntelo Para que no se lo olvide Bueno señor Yo creo que esta clase Va a estar interesantísima Con una cantidad de clases Me consigo Un abogado laboralista Para ese día Vamos a ver Bueno Yo lo Ya Yo le puedo mandar En el enlace Y lo invito A la Lo invito A la A la clase ¿No? El día de los casos Para que lo Lo bombarden A él No a mí Muy bien Baja la mano Marcela Sigue Alejandro Alejandra Toro Vanesa Armolea Y se preparan Natalia Carmona Bueno Yo voy a compartir La diapositiva ¿Me avisan Cuando se vea Por favor Ahí Ahí está llegando Ya llegó Bueno Ya sabes Lo que ya hemos hablado Pero va pasando La diapositiva Yo voy mirando Lo que ya hemos hablado Tranquila Dale Bueno Pues ya hablamos De la parte Del periodo de prueba De que Yo saqué De condiciones Pues básicas Del periodo de prueba El primero Es que el periodo de prueba En ningún caso Puede exceder Los dos meses Pues sea El tipo de contrato Que sea Ya sabemos Pues las excepciones Con las partes Con la parte De las De las servidoras Domésticas Que pues son 15 días Nomás En la segunda parte Es los contratos De trabajo a término Firm Inferiores a un año El periodo de prueba No puede ser superior A la quinta parte Del término factado En la tercera En el contrato De oro La hora El periodo de prueba Es de máximo Dos meses En la cuarta Las partes Pueden acordar Un periodo de prueba Distinto Siempre que no Súper el máximo legal Por ejemplo Digamos que se acorde Un periodo de prueba De un mes O que se puede prorrogar Por otro mes Sin que pueda Súper el máximo legal En el quinto Del contrato De trabajo ocasional Accidental O transitorio El periodo de prueba Es como máximo La quinta parte De la duración total Y en el sexto En el contrato De trabajo ocasional En el contrato De aprendizaje El periodo de prueba Es de tres meses Máximo Los temas importantes Pues del periodo de prueba Yo anoté siete Que es por ejemplo En los vestidos Del trabajador Que el periodo de prueba Pues tiene unos efectos Jurídicos Que se señalan En el artículo ochenta Del código sustantivo Los cuales permiten Al trabajador Tener un periodo de prueba El cual se puede ver Por terminado De manera unilateral Es decir No puede acabar Tanto el empleador Como el empleado En cualquier momento Y sin previo aviso Los trabajadores En el periodo de prueba Tienen que borrar De todas las prestaciones sociales Por lo general El empleador Puede despedir Al trabajador En cualquier momento Pero siempre Que exista Una justa causa Y una causa objetiva Según ha dicho Reiteradamente La corte constitucional Por ejemplo Digamos que un empleador Quiera despedir Al trabajador Solamente porque Que no le cayó bien Obviamente no lo podía hacer Ya que no sería Una causa justa Y en este caso El trabajador Podría alegar Por un despido ilegal Y pues si el empleador No tiene alguna prueba De que la causa Del despido fue justa El juez Podría condenarlo A reintegrar Al trabajador Esta parte Se tiene en cuenta En el artículo Setenta y seis Del código sustantivo Del trabajo El cual nos dice Que pues el periodo De prueba Tiene solamente Un objetivo El cual es Único Que es pues Apercibir las aptitudes Del trabajador Y evaluarlas De manera pues Que si el trabajador No cumple Con este objetivo Puede ser despedido Y pues así Lo consideraría Justo la ley El despido El empleador Puede despedirlo Solamente Si no se demuestra Que este Tiene las aptitudes Y habilidades Exigidas Para el cargo Y por supuesto Se tendría que probar La ineptitud Del trabajador Si el trabajador Lo lleva a juicio Si durante el periodo De prueba El trabajador Es despedido Sin una justa causa No hay lugar A pagar Indecnización Por su despido Injusto Ni hay lugar Para un preaviso Y por último Pues la desvinculación Del trabajador Tiene que hacerse Antes De que se cumpla El periodo De prueba Pues que Si lo hace después El empleador Puede de la facultad Pues que le confiere El periodo De prueba Para desvincular Al trabajador El segundo Son los derechos Del trabajador El cual En el periodo De prueba El trabajador Tiene derechos Plenos Pues la ley No le quita Derecho alguno Por estar En esta condición Al trabajador En el periodo De prueba Se debe liquidar La nómina Y el contrato Del trabajo Como a cualquier otro No hay exclusiones Ni excepciones La seguridad Social En el trabajo En el periodo De prueba Se resalta Porque muchas veces Se dice Que Que si se encuentran En un periodo De prueba Los empleadores Dicen que No se debe pagar Una seguridad Social Y no se deben A fijar Lo cual es Totalmente falso Ya que esto Pues no es una obligación Sino más bien Es una necesidad El empleador Que no afilia Salud Pensión Y riesgos Laborales A un trabajador Si algo le pasa A ese trabajador Tiene que responder Por los gastos Médicos Incapacidades Que pues De haber estado El trabajador Afiliado A una EPS O al aire O al fondo De pensiones No tendría Que cubrir Tenemos En otro punto Las prestaciones Sociales En el periodo De prueba El cual Pues es otro Aspecto Que muchas veces Los empleadores Argumentan Que por estar En periodo de prueba Los empleados No tienen derecho A prestaciones Sociales Lo cual también Es falso El trabajador En el periodo De prueba Tiene derecho Al pago De la prima De servicios De santías Intereses De santías Vacaciones Y si un trabajador Es desvinculado En el periodo De prueba Todos estos conceptos Se le deben liquidar En proporción Al tiempo Laborado Tenemos Los aportes Parafiscales De lo cual Era pues La respuesta De ahorita Del ejercicio Que quedó El trabajador Debe ser afiliado Al sistema Parafiscales Los cuales Son los Cajos de Compensación Familiar Los cuales Le aterran Beneficios Directamente El trabajador Respecto Al SENA Y al ICBF Muchos empleadores Están exonerados De realizar Estos aportes Y en todo caso Si no le afligo El trabajador Este no pierde Nada Y quien pierde Es el estado Y pues Ya se encargaría La unidad De gestión Pensionaria Parafiscales De pasar La cuenta De cobro También Tenemos La parte Del salario En cual Dicen Pues Que nadie Paga Por enseñar A trabajar Que pues Se escucha Mucho Decir Esto Y Pero Igualmente La obligación De pagar El salario Es muy Obvia Ya que Pues No se De pagar Por ejemplo Algo Como ilegal Y llegar Como ese Punto Sino pues Por ejemplo Llegar a un Acuerdo Con el Trabajador Perdón Alejandra Usted ¿Usted Ha corrido Depositiva Ahora Tiene Parada Está Parada Porque Son los Temas Voy En el Último En La parte Del salario Pero No ha corrido Están temas Importantes Del periodo De prueba Ajá Sí Porque Ya Lo otro Es la Parte De los Salarios Del otro Ok Por ejemplo Se podría llegar A un Acuerdo Que Durante El Periodo De prueba No se Pagara Digamos El 100% Del salario Sino Digamos Un 80 O 90% Siempre Y Cuando Pues Este Dentro De Lo Legal Obviamente El Empleador Debe Tener En Cuenta Que Pues Un Trabajador Nuevo No Le va A Rindir Lo Mismo Que Un Empleador Antiguo Por Lo Cuál Puedes Pactar Un Salario Menor Podría Ser Una Buena Opción Por Último Tenemos La Próroga Del Periodo De Prueba Que Lo Dije Ahorita Que Por Ejemplo Solamente Se Puede Prorrogar En Caso De Que Esto Sea Dentro Del Máximo Legal Que Son Dos M meses Por ejemplo Si Dentro Del Artículo 79 Del Código Sustantivo Del Trabajo En Cuanto A Los Salarios Pues Ya Hemos Hablado De Estos Que Estas En Artículo 127 Del Código Sustantivo Del Trabajo El Código Código De Salario Tiene Mucha Importancia Porque No Todo Lo Que Se Paga Se Considera Salario Y Pues Igualmente Son Pocos Los Pagos Adenos Al Salario Como Lo Expliqué Ahorita Por Ejemplo Los Únicos Pagos Que No Constituyen Salario Son Los Que No Están En La Obligación Del Empleador Pagarlos Por Ejemplo Los Bonos De Cada Año En Navidad Son Cosas Que No Están Dentro Del Salario Los Elementos Del Salario A Manera De Resumen Y Con Basia A Los Elementos Que Integran El Salario Son Las Comisiones De Cualquier Tipo Las O Estas Los Recargos Nocturnos La Remuneración Por Trabajo Dominical Y Gestivo Las Bonificaciones Regulares Los Viáticos Permanentes Por Manutención Y Alojamiento De ahí Pues En Adelante Es Cuando Ya Se Empieza A Enredar Todo De Que Es Salario Y Que No Es Entonces Pues Vi Dos Preguntas Que Me Pareció Fácil De Grabar Que Decía Pues Que Debemos Aplicar Por ejemplo La Primera Hacernos La Pregunta En Cuanto A Un 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 Elemento Pues Del Salario Digamos Nos Preguntamos El Pago Es Hecho Obligatorio Y El Segundo Es Que Si El Pago Se Hace Regularmente Y La Respuesta Es Afirmativa A Ambas El Pago Sería En base Al Salario O sea Sería Parte Del Salario Y Si En Caso De Que Las Dos Preguntas Sean Negativas Sería Pues Que No Es Habitual Es Es decir Que No Se Pague Todos los meses Y Que No Es obligatorio Para el empleador Este pago pues Ya no Sería Consecutivo del salario Por Último Pues Vi Lo De La Jornada Laboral Que Es Ya Dejá 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 Correros Hay Más Apositivas Correlas Ok Ya Tranquila Ok Muy Bien Bueno Yo No Yo No 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 Ni Ni Calores Vuela Que Pada Jamie Profe 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 Yo No Soy Laura Si Que Paso Laura Yo Tengo Una Pregunta Es Que En Mis Diapositivas Pues Yo Todo Lo Que Investigue No Lo Tomé Directamente El Documento Del Módulo Sino Que Pues Quise Investigar Aparte No Mejor Yo Investigue Por Aparte Me Sale Que En El Periodo De Prueba También Se Permiten Los Despidos No O sea Despida El Trabajador En Periodo De Prueba Los Que Los Despidos Claro Para eso Para eso Yo lo Puedo Despedir Y No Tengo Ningún Problema Que Me Demande Ah Ok Pero La Empresa No Corre Ningún Peligro De Que El Trabajador No No Porque Está En Prueba Ah Ok Y Hay Otra Algún Otro Alguna Otra Consecuencia Profe De Un Despido Más Adelante Y Es El Tema Que Viene Más Adelante Las Indemnizaciones Por Despidos Injusta Causa Si Porque Aquí Yo Tengo Una Que Dice El periodo De Prueba Tiene Unos Efectos Jurídicos Que Señala El Artículo 80 Del Código Sustantivo De Comercio Que Permiten Despedir Al Trabajador Y Uno Dice Que El Periodo De Prueba Puede Darse Por Terminado Unilateralmente En Cualquier Momento Sin Previo Aviso O Ahora A usted Le dicen Usted Ya No Trabaja Más O Le Pasan Alguna Carta En Perú No Pasa Nada No Hay Problema Ahora Acuérdense Que El Trabajador Se Puede Divir Cuando Quiera Anteriormente Existe Un Preaviso Mi Jefe Voy a Pagar Mi Carta Con 30 Días De Preaviso Acuérdense Que El Código Sustantivo Protege Más Al Trabajador Que A La Por eso Quería Como Aclarar Ese Punto Ahí Porque Me Ha Parecido Como Importante Como Que No Sé No Lo He Escuchado Mucho En Las Posiciones De Los Compañeros Muy Bien Alejandra Te lo Baja La Mano Ya Mi Moncada ¿Qué pasa Que No Me Habla Profe Aquí Estoy Profe Bueno Pues Yo Te voy a Hablar Del Pago De Las Primas No Ese Es El Tema Que Te muestro El Módulo 22 33 Bueno Natalia Carmona Me quedó En el Tintero Me quedó Natalia Rosero Brigitte Bueno Vamos a ver Con Vanessa Arboleda Va a hablar Dale Muésteme La diapositiva ¿Tiene? Si Profe Muésteme La va corriendo Y yo Ahí voy Calivicando Porque Ahí está Entrado Ustedes Si hay Algo Que No se Ha dicho O Quiere Hacer Énfasis Bien pueda Pues Profe Realmente Yo siento Que Todos Lo han Dicho Bueno Entonces Pasa La Tapa A Ahí Se Vean Sí Dale Sigo Prueba Dale Esperate Un momentico Arboleda Búscate Aquí Yuri Vanessa ¿No? Sí 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 Profe Sí Profe Ese Yuri Que lo Regalo Me gusta Más Yuri Dale No Me encanta Yuri Ay Profe Yo tengo Una duda Sí Respecto Respecto a La jornada Laboral Yo recuerdo Que No sé Si ya se aprobó Una ley Que había Propuesto Álvaro Uribe Respecto a Disminuir Las horas Laborales De 48 A 42 Horas En 44 Ah Pues ya leo Que eran Bajar 6 Horas En Este Es un Proyecto De ley Usted Que pasa Por varias Cámaras Y Te Cuento Sí Que se Demoraría 4 Años Alice Ajá Siga Es lo que dice Durante el periodo De prueba El trabajo Es despedido Sin justa causa No hay lugar A pagar Indemización Dale Dale Para usted Derecho Un trabajador Desde el primer día Que entre a trabajar Tiene derecho a todo ¿No? O sea No que por nuevo Venga Usted está Perdido De prueba Entonces No le pago Nada Y cuando termina No nos sirvió Y no le Le liquidan Hay que Liquidarlo Y pagar Sus prestaciones Y su Seguridad Social Dale Salario Salario en el periodo De prueba Nadie paga Por enseñar A trabajar Es que Con tal Descaro Aún se escucha Decir Como la obligación De pagar El salario Está novio No nos detenemos En este aspecto Sino En la posibilidad De pagar Un salario Inferior Al normal Un acuerdo Así No viola El principio De que Atraba De que Atraba Igual Salió Al igual Por cuando Un trabajador Sin experiencia No es tan Competitivo Y productivo Que uno Antiguo Lo que impide Que se pueda Hacer Una comparación Objetiva Pero No me puedo Hacer Mínimo Si Profe Dale Yo le pongo A una persona Vea Yo le voy a pagar El sueldo Para ese puesto Es de dos millones Voy a pagar El millón Y medio Mientras Pasa el periodo De prueba Y a otro Cuento Si Ya cambia Listo Muy bien No profe Ah Lea esa prórroga Se desconectó Ya o No Lea Prorroga El periodo De prueba El periodo De prueba Se puede Prorrogar Solo En los casos En que Las partes Han pactado Un periodo Inferior Al máximo Legal Así lo dice El artículo 79 Del código Sustantivo Del trabajo Cuando el periodo De prueba Se pacte Por un plazo Menor Al de los límites Máximos Expresados Las partes Pueden Prorrogarlo Antes de vencerse El periodo Inicial Estipulado Sin que el tiempo Total de la prueba Pueda acceder Dichos límites Es decir Que antes De que finalice El periodo De prueba Tiene que Hacerse la prórroga Porque ya Después No valdría Y no se puede Parar Exacto Muy bien Vanesa Arboleda Muy bien Yuri Vanesa Arboleda Profe Vanesa Arboleda Dale Natalia Carmon Van a la mano Vanesa Natalia Carmon Angie Figueroa Brigitte Villano Y Natalia Rosero Yo tengo Ay Yo tengo Diapositivas Pero no Sé por qué No me deja compartir Entonces la manda Al whatsapp Yo la miro ahí Ah Creo que ya Ya se ve Ya está saliendo Ya salió Bueno Entonces Los derechos Del trabajador En el periodo De prueba Dale Leero En el periodo De prueba El trabajador Tiene derechos Plenos Pues la ley No le quita Derecho alguno Por estar En esa condición A un trabajador En periodo De prueba Se le liquida La nómina Y el contrato De trabajo Como a cualquier otro No hay exclusiones Ni excepciones Mire que es lo mismo Que me has hablado Pero en otras palabras Muy bien Siga Sí Esta es pues la pregunta Del módulo Que es en un contrato A término fijo De un año ¿Cuál es el tiempo? Dos meses El salario Las modalidades Que el salario integral El salario en especie El salario variable Yo tengo una pregunta Lo voy a dar A los panelistas Al foro Que hasta ahora No lo he escuchado Vamos a ver Si ustedes tienen la respuesta Ya para terminar La clase Dale La jornada de trabajo Ajá Dale Pues los tipos De jornada de trabajo De 36 horas semanales La jornada ordinaria Flexible Y por último Las horas extra Y pues el cálculo Que sería el salario Divido 30 días Divido 80 horas Por el recarto Dale Y ya profesor Es todo De 36 horas semanales Esta jornada especial De trabajo Reúne las siguientes Características Uno Es posible la organización De turnos de trabajo Sucesivos De forma temporal O indefinida Siempre y cuando Mediante acuerdo Entre empleados Entre el empleado El empleador Y el trabajador Dos El turno de trabajo En esta jornada especial No podrá ser De 6 horas al día Y 36 horas a la semana Trece Podrá laborar En días de descanso Obligatorio Y en jornadas nocturnas Sin que haya lugar Al pago de recargo Alguno Y 4 El salario Del trabajador No podrá ser inferior Al que de vengaría Si elaborara La jornada máxima legal O sea que es lo que Entendí Para la respuesta Al que hizo la pregunta Si yo Si a mí me van a contar Por 36 horas semanales Quiere decir que El empleado Me puede llevar Un día festivo Un día Y no va a tener Nego recargo Porque estoy En un contrato De 36 horas Entiendo yo allí ¿No? Sí señor Ya Mira que yo no me acordaba De esa De esa De ese De ese punto ¿Por qué hizo la pregunta? Yo profe Ah ya ya Yo pensé que me iban a responder Ya está ahí ¿no? Sí Sí ¿Cierto? Sí Bueno ok Eh Muy bien Manda A la A la Al whatsapp Baja la mano Angie Figueroa G Villano Y Natalia Rosero Sí señor Buenas noches Profesor Buenas noches Bueno pues Ya que no he hablado Tanto del tema Eso Eh Pues En el periodo de prueba Pues en esta etapa inicial Del contrato de trabajo Eh Existe una evaluación Recíproca Recíproca Entre empleador Y trabajador Ya que todo trabajador Que labore dentro del periodo de prueba Gozará de todos los derechos Y beneficios Que la legislación laboral Otorga Y han hablado De varios salarios Pero hay unos que no Que no lo han explicado Eh Por ejemplo El salario familiar Es la suma de dinero Por cada carga familiar Que un trabajador dependiente Pensionado O algunos trabajadores independientes Acredite El salario mínimo Pues Que ese sí Sí lo han hablado Que es la cantidad Mínima Y de dinero Que se le paga A un trabajador Para un determinado Periodo laboral Que el empleador Deben pagar A sus trabajadores Por sus servicios El salario máximo Es la paga máxima Que se permite Abonar a un trabajador Lo habitual Es que el salario máximo Se fije Para funcionarios públicos El salario personal Es el que se produce A quien sustenta La familia Normalmente El padre Un ejemplo Es que Se permite Trabajar 8 horas al día Pero sin un horario Estricto Ya que asegura Que no sea necesario Estar en una oficina Siempre que se saque Adelante El trabajo Esto es especialmente Más que todo Para empleados Con niños O O que tenga Otras personas Bajo su cuidado O incluso mascotas El salario colectivo Es el que se produce Entre varios miembros De la familia Que sin grave daño Puedan colaborar A sostenerla Como por ejemplo El padre La madre Y los hermanos mayores El salario El salario de equipo Es el que se paga En bloque A un grupo de trabajo Que dando Criterio a este equipo La distribución De los salarios Entre sí O sea Distribuir Lo que ganen En partes iguales Salario por unidad De tiempo Es aquel que solo Se toma en cuenta El tiempo En el que trabajaron Y pone su fuerza De trabajo A disposición Del patrón El salario Por unidad De obra Este tipo De salario Remunera Al trabajador Atendiendo A la cantidad Y calidad De trabajo Realizado Sin tener en cuenta El tiempo invertido En su realización Y la jornada Laboral En Colombia Pues un horario De trabajo De 40 Es una jornada Bueno Es un horario De trabajo De 48 horas Semanales Distribuidas Entre 6 días A la semana Un salario Fijo mensual Equivalente A una jornada Completa O a una fracción De esta El empleado Solo podrá Laborar Dos horas Estras al día Como por ejemplo Un trabajo Suplementario O extra Que es aquel Que sea La jornada Laboral Ordinaria Establecida Para cumplirse En un determinado Horario Por el jefe De la entidad Respectiva Gracias No es una Dapositiva ¿No? No señor Para la próxima Y muy Tema interesante Muy bien Brigitte Natara Rosero Baja la mano Angie Hola profe Buenas noches Compañeros Voy a compartir Una diapositiva La verdad Es muy sintética Porque pues No sé si ahí Si la observan Todavía no Ahora Ahí va llegando Ya llegó Es algo sintético Porque pues Obviamente Ya Han hablado De De Todo Simplemente De pronto Pues estoy como Enseñada a hacerlas Así como Más sintéticas Y no colocar Mucho texto Pues de pronto Me enseñaron En cierto punto De que a veces Aburre un poquito El texto Pero pues Como los compañeros Han aportado bastante Pues también sirve Como material de estudio Tenerlos en el chat De pronto En algo diferente En el periodo de prueba Un tip Que me sonaba Algo interesante Es que Cuando hablan De un empleador No puede contratar A un mismo trabajador Más de una vez Utilizando el periodo de prueba De hacerlo Se considera En pleno derecho Que el empleador Ha renunciado Al periodo de prueba Creo que es algo Que no se había De pronto hablado No se había dicho Perfecto No se había dicho Interesante ¿No? No es que los pongan Uno de pelotica No cada dos meses Cada dos meses Y nada Y a eso viene Una pregunta Que les voy a hacer Ahorita al terminar la clase Más o menos Parecida a esa A esa A esa premisa Que está diciendo Brigitte Muy bien Brigitte Dale Y en lo otro Pues así como le decía Profe Aquí está sintetizado Lo que de pronto Han hablado Todos los compañeros Entonces Pues no voy a repetirlo Pero de pronto Aunque usted nos decía Que había La sexta semana Sobre los casos Tenía una pequeña inquietud Para que si de pronto Me pueda llegar a resolver Digamos ¿Cuál sería El contrato Que manejan Un servidor público Como el policía? ¿A quién? Un policía Los contratos A ver Lo que son Las Fuerzas Armadas Ellos tienen Un contrato Ellos tienen Unos beneficios Pero más que todo En cuanto a la parte Pensional ¿No? Son menos 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 Tiempo Creo que Por cada Yo Hablo del batallón Tienen Las casas Fiscales Por cada Ivo que tiene La aumenta En el sueldo Hay unas Preventas Para eso ¿No? Sí Porque O sea Tenía un poquito De dudas En cuanto a eso ¿Por qué? Porque lo comparan Mucho con los Docentes ¿No? En cuanto a salarios O la clase De contrato ¿Por qué? Porque Digamos Ellos tienen Una asignación De retiro No una pensión Porque aparte De la asignación De retiro Ellos pueden Pagar pensión Y No cumplen Horarios Como veíamos Acá Que tenemos Que hay jornadas De horas extras Ellos no manejan Eso Por el ¿Cómo se puede decir? Bueno Por que ellos A los 20 25 años De servicio Pueden tener Una asignación De retiro Entonces Por eso Tenía como Un poquito De duda En cuanto a eso Y de pronto Cuando la casística Hace unas preguntas En cuanto a eso Porque muchas veces Se ven muchas demandas En cuanto de servidores públicos Ajá Y los docentes También tienen La que la prima Sanper Una cantidad Y les pagan Por Escalafón Aquela Fuerza Armada Por Rango Bueno Sí Unas cosas Diferentísimas Sí Eso más que todo Era mi aporte Pues porque ya está Dicho con todos Los compañeros Gracias Muy bien Natalia Rosero Daniela Sánchez Yuli Carolina Hola Profe Ahí ¿Ven la pantalla? Sí Bueno Pues voy a dar Como un resumen De todo Lo que han hablado Pues le doy el periodo De prueba Que es la tapa inicial Del contrato de trabajo Que tiene como objeto Apreciar por aporte El empleador Debe ser expresamente Pactado por partes Por las partes Y por escrito Recuerden que cuando Se va a realizar Un periodo de prueba Siempre son dos meses O Después de que nosotros Lo que decían La mayoría de compañeros Que debemos tener Todo salud Pensión Pero si de pronto Sigue el periodo De prueba Ya entrarías Generando como un contrato Directamente con la empresa Así ellos no te hagan firmar Que es lo que Cuando yo realicé Una empresa nueva Eso fue lo que Primero me dijeron O sea Si después de los dos meses Ya pasó a ser directa Por la empresa La duración máxima Es de dos meses Para el contrato Termino fijo Se ha fijado La quinta parte De la duración Del contrato El contrato Tiene derecho A prestaciones sociales Durante este tiempo El salario La remuneración Ordinaria Y fija Variable Que recibe el trabajador Como prestación Directa Del servicio Lo que decían Las compañeras Que en especie No puede ser A mayor del 30% Valor del salario Pactado Se debe pagar Oportunio Y completamente Solo pueden descontar De este Los valores autorizados Expresamente Por el trabajador Determinadas por la ley Y proveniente Del orden judicial En el salario integral Es aquel que se entiende Incluidas Prestaciones De cargos Beneficios Como trabajos nocturnos Extraordinarios Dominicales Y festivos Primas legales Extralegales Sesantías Sexto Vacaciones Y son superiores A 10 salarios mínimos De común acuerdo De común acuerdo De forma expresa En la jornada laboral Es el tiempo Que el trabajador De destinar Para apostarle A la empleada Del servicio Al cual fue contratado En el Fue cuatro tratado O pactado En el contrato De trabajo En el jornado laboral Son ocho horas diarias 48 horas semanales La diurna Es de seis a diez Y nocturna De diez a seis Es a nueve, ¿no? Sí, ya ahorita Les explico ahí En otro punto La jornada laboral Pues estos son Como los porcentajes De recargo La jornada laboral Ordinaria Es la que conviene Las partes Es decir El empleador Y el trabajador A falta de este convenio La jornada ordinaria Será máxima legal En todo caso Será las que convengan Las partes No podrán ser superiores A ocho horas diarias Ni a cuarenta y ocho horas A la semana No se puede incrementar Unilateralmente Cuando sea inferior O a la máxima legal Esta es la jornada Máxima legal Que es la que Casi todos tenemos Que es la que termina La cual corresponde Ocho horas diarias Y cuarenta y ocho horas A la semana Que es la que está aquí Y la jornada De treinta y seis horas A la semana En estas jornadas Se tiene derecho A un día de descanso Remunerado Compensatorio En la semana siguiente Al domingo laborado Siempre que se trabajen Tres o más domingos En este caso El domingo laborado Queda derecho Al día compensatorio No se paga Con el recargo Dominical respectivo Y este tratamiento Es exclusivo Para la jornada De treinta y seis horas Aquí hay como una explicación El empleador Y el trabajador Pueden acordar Temporal O indefinidamente La organización De turnos De trabajos sucesivos El respectivo turno No debe De ceder seis horas Al día Y treinta y seis A la semana Se busca que no haya Interrupción del trabajo En la empresa No habrá lugar En el recargo Nocturno Ni al previsto Para el dominical Y festivo Esa es la jornada Extraordinaria Y corresponde El tiempo de trabajo Que sea el máximo Que sea superior A la jornada pactada Que es lo que Estábamos hablando Mira lo que dice A partir de la ley Del 1846 Del 2017 El trabajo De uno Que se realiza En el periodo Comprendido De seis a nueve Y el trabajador Nocturno Que se realiza En el periodo Comprometido Entre las veintiuna Hora Desde nueve A seis de la mañana Ajá Ahí lo aclaro Listo En la jornada Extraordinaria Bueno esto es lo mismo De nueve a seis Y la jornada Flexible Son seis días A la semana Con un día De descanso Y el trabajador Podrá convenir Con el empleador Su día de descanso Obligatorio Bien sea para el día Sábado, medio O domingo El cual se va a reconocer En todos sus aspectos Como descanso Dominical Obligatorio Muchas gracias Muy bien Excelente Bueno Ahora vamos Entonces con Brigitte A la mano Natalia Rosero Va a la mano Daniela Sánchez Y Yuli Carolina Va a compartir Una diapositiva Bueno dale Como ya Pásenle ¿Qué tenés Para como Hacer un aporte No se preocupe Que mirando La diapositiva Yo sé que preparó La clase Dale Abre el micrófono Ahora el micrófono Ya Daniela dale Ok De acuerdo De acuerdo De acuerdo No, no Dale Dale Pase De apositiva Yo lo miro Que tiene Algo nuevo Para aportar Entonces va Pasándolas No pasan Cuidado con Fidulay Hasta aquí No, pero no No, pero no Pase una esquina No, cobre Nada ¿No se ve? No Se ve La primera La apositiva No se ve Nada más No corre Ahora sí Ahora sí Dale Ya se habló Ya se habló Pero de prueba Dale Dale Ya Mándala Mándala Al grupo Por favor Ah, no Espere A una Ya Ya lo vimos Eso Bueno Bueno, la pregunta Vamos a ver si Yuli Carolina Ya, ya Daniela Yuli Carolina Y para todos Los panelistas Un Contrato De trabajo Inferior a un año Hasta ¿Cuántas Vezes Lo puedo Hacer? Tres veces Tres veces ¿Quién contestó? Natera Rosero Sí, señor Ok Y si ya Después de los tres meses ¿Cómo se entiende ya? Indefinido La echan ¿O la echan? Bueno, sí Exactamente No es que usted lo van a Valga Puede ser Como vulgarmente Lo vayan a bananear A usted Ya Contratos ya Tres meses Cuatro meses Ya Si usted lo hayan tenido Tres meses Ya pagó por un periodo de prueba Otros tres meses Y otros tres meses Son nueve Ya Ya es un Trabajador Que bueno Ya Háganme un Contrato a término Fijo O indefinido ¿No? La pregunta Ustedes Como asesores Y ustedes Hacen un trabajo Que funciona La plataforma De los contratos Laborales Yuli Yuli Puede subir Los diapositivos Al Al grupo Moncada No participó Bueno Ahí queda Con el huequito Yo les digo Ustedes Como Asesores De una empresa ¿Qué tipo De contrato Ustedes Recomendarían Para que Su Para que La empresa Le haga A los trabajadores ¿Y por qué? Ya tenemos Un año Un año Indefinido ¿Cuál? Puede ser El mejor Es como El indefinido ¿Por qué? Tiene más beneficios Para el asociado Para el trabajador Y además ¿Para el trabajador O para la empresa? Para la empresa A la hora Pues de Cancelar el contrato Pues digamos Que ellos pueden Digamos que por lo regular Cuando nosotros Estábamos con el término Fijo En la empresa Donde yo está Que a la tercera vez Nos sacaban O nos volvían Indefinidos Pero en este caso La empresa No toma Indefinidos Entonces Pues es mucho mejor El indefinido A la hora Pues no sé Si me estoy haciendo Explicar A la hora De ciertos beneficios Laborales Para la empresa Más o menos Profe Yo considero Que Depende De De qué Enfoque Tenga En la empresa Se lo pongo Como tema Particular En la empresa Donde yo El labor Sale más Factible Hacer los Contratos Por labor Que Que ha terminado Fijo O indefinido Porque Por decir Cuando hay cargas O descargas Se hace un contrato Con una Por decir Una Unos muchachos Que ellos pagan Sus propios Eh Pues riesgos Aportes Todo eso Entonces Uno solamente Ya entra Y como Pagarles Por las cosas Que están haciendo Y ellos pasan A cobro Y ya No tiene uno Que estarles Pagando prestaciones Eh A mesa A mesa Sabiendo Que se pueden Utilizar Como por Por menos Tiempo O sea Porque para Que tener Un trabajador Quieto Bueno Eso es como Por servicios ¿No? Por la hora hecha Hablemos De un Contrato Laboral Para un Empleado No Nos metamos Por la parte De prestaciones De servicios Ni por honorarios Un contrato Laboral Vamos a hacerle Usted como asesor ¿Cuál aconsejaría? El indefinido O a un año Para tomar Estos dos ejemplos El indefinido O a un año ¿Y por qué? Profe No es mejor Tener una sola persona O sea Que digamos Si alguien se queda En vez de Dar tantas Digamos Tutorías O A varias personas Durante el año Es mejor tener Una sola persona Que lo haga bien Todo el año No Pero ¿Por qué Usted me habla De varias personas Y una persona? No entiendo O sea Si una empresa Empieza a contratar Por tiempos Cortos Y empieza Tranquila Ya vemos Que el tiempo es corto Hasta tres veces No Vamos a tomar Tengo dos Usted como asesora Asesora de una empresa En el jefe Usted la nombraron Como contadora Como administradora La nombraron Jefe de recursos humanos Y usted Va Tiene dos Alternativas Para Contratar O lo hace A término fijo A un año O a tres O indefinido ¿Cuál Optaría usted? O ustedes Es para todos Yo optaría Por el definido Una persona Que se quede Y Que sepa Que va a estar El definido A un año O a tres A un año Ok Pues después Después de las Del 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 La prueba Y todo el cuento Si Bueno Yuli Carolina ¿Qué nos va a aportar? Buenas profesor Pues Para mí Yo consideraría Un contrato Fijo Fijo Si Inferior a un año Porque Lo puede uno Solamente Prorrogar Hasta tres Veces ¿Sí? Pero uno En el Contrato Pactado Inicialmente Lo pacta Uno A tres Meses Entonces Uno tiene Que Mirar En el Período De prueba Los 15 Días Y en esos 15 Días Uno Mira Si el Empleado O sea Nos sirve Para la La labor Que lo estamos Contratando Esa que Escoba Nueva Re bien ¿No? Pero ¿Usted Hizo Diapositivas Señor ¿Y eso? Sí Señor Muéstramela Y las Corre Porfa Y los demás Van pensando Responda Los demás No me han Respondido O bueno O más bien No he Escuchado Lo que yo Quiero Oír Dele Estás buscando En Google ¿Cuál será Mejor? ¿Cuál será Mejor? ¿Cuál será Mejor? Dale Va pasando Ahí Lo vas viendo Sí Dale Dale Ajá Dale 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 Ya Eso está ahí Ok Listo Bueno Moncada Entonces Profe Yo La verdad Sería un Contrato En Tiempo Indefinido Porque Yo creo que Genera más Confianza A la empresa Como al Al empleador ¿En qué sentido? Como al Trabajador ¿En qué sentido? Porque Creo que Él Ya tiene Como estabilidad Porque sabe Que va Un Bala Por decirlo Así Fijo O sea Ya tiene Su trabajo Como tal Con confianza Y confía Ya en esa empresa Para trabajar Por decirlo Bueno Vamos a cambiarla Pues Busquemos El beneficio Para usted Como asesor Jefe personal Jefe de talento Humano Usted busca El beneficio Para su empresa ¿Haría su contrato A un año O de uno a tres O indefinido? Seguro que me dice Jamie Pues indefinido Para darle Más como Confianza Al trabajador Para que trabaje Con más sentido De pertenencia ¿Me da a entender? Profe Profe Así mismo Yo quería Decir una cosa O sea Pero sobre El empleado ¿No? O sea Sobre El trabajador Por lo menos Yo creo que Uno de los contratos Que más O sea Que más ¿Cómo se dice Profe? O sea Que más le conviene Al trabajador Es como El indefinido ¿No? Por lo que Pues le genera Estabilidad laboral Primero le genera Estabilidad laboral Y confianza ¿Sí me entiendes? Le permite Al trabajador También como Participar En todo Lo que la empresa ¿Cómo se dice eso? Como que la empresa Participar activamente En los programas De la empresa Y también Algo muy importante Profe Es que por medio De una empresa Y en contra De términos Indefinidos Le permite La adquisición De bienes Y servicios Bueno Ese es otro cuento Y Pues O sea Eso también Porque usted Lo primero Que usted va Si quiere un crédito O algo así Usted va a un banco Y lo primero Que le piden Los ¿Cómo que se llama? Profe Los comprantes De pago De la empresa No recuerdo Más que le dice Y también le piden La cantidad De tiempo Que lleve O ya que usted Sea Independiente Bueno Listo Bueno Profe Y la indemnización Por eso ya Es que ahora viene A ese caso Voy a compartir La página Voy a compartir Ya terminamos Entonces voy a compartir El módulo Que sería lo siguiente Muchachos Página 22 Bueno Como yo hice Unas exposiciones Y han hecho Buenas Diapositivas Y hemos aprendido Bastante Entonces Les voy a cumplir La promesa Para dentro de 8 Sería el parcial Pero como Vuelvo y le digo Han hecho cosas buenas Entonces no vamos A hacer el parcial Vamos a hacer Vamos a preparar Foro De la página 22 A la 33 ¿Listo? De la 22 A la 33 Como ya he sacado Dos notas Y dentro de 8 De la tercera Sumamos las tres notas Sacamos el promedio Y esa sería La nota de parcial Para no hacerle Un parcial Sino que Hacemos el foro Profe Diga Profe No regaló Las notas Una consulta Usted Usted recibió Mi ensayo De la clase De ahora 8 días Que yo no pude estar Marcela ¿Qué? Marcela Giraldo Liliana Marcela Giraldo Yo le escribí Que tenía que presentar Un impuesto Sí Ya la recibí Ah bueno Paso de 4 Bueno Gracias ¿Qué fue? ¿Usted no regaló Las notas? En la próxima clase Porque en la próxima clase Sacamos las tres Yo tengo las dos notas Sacamos la tercera Y promediamos Y sacamos la nota de parcial ¿Listo? Bueno señor Gracias Profe Dígame Yo tengo notas En participación Y eso ¿Cierto? Es que Pues yo hice mi diapositiva Si no que no la presenté Pero la manda Sí Tienes dos Esa En la clase pasada 4.8 Y en esta 4.5 Ah ok Porque eso Es una buena intervención Ah bueno Pero de igual forma Sube la Sube la diapositiva Al whatsapp Bueno Entonces muchachos Para dentro de ocho días Vamos a preparar De la página Y ahí vamos a mirar Ese tipo De indemnizaciones Les voy a compartir Ya creo que está allí Vamos a ver De la página 22 Vamos a ver Las prestaciones sociales Vamos a Que son las prestaciones A cargo del empleador Fórmula para Energía La de Santilla Bueno eso Algunas hablaron De eso Eh Vacaciones La fórmula Aquí hay un ejercicio Y aquí viene La terminación laboral Entonces Mi pregunta Lo voy a dar Para dentro de ocho días Cuando ya usted Lea sobre La terminación laboral Justa causa Sin justa causa Mire Por justa causa Por parte del patrono Entonces Ahí Redondeamos Y vamos a la página 33 Y terminamos La parte laboral Ya entraríamos Ya entraríamos entonces A la parte de Comercial Esto se llama Derecho laboral Y comercial O sea que Dentro de ocho días Terminamos la parte Laboral ¿De acuerdo? Dentro de ocho días Yo creo que Bueno Dentro de ocho días Está bien Desde la página Veintidón A la treinta y tres Para que preparen Sus diapositivas Las exposiciones Saco nota Se harían tres notas Y las dividimos Entre tres Para que motive Entonces los que Cómo van las notas Voy a decirle pues Cómo van Sería así Pues Felipe Tiene una nota De cuatro o cinco No participó hoy Natera Rodríguez Tiene un cuatro o ocho Cuatro o cinco María Alejandra Toro cinco 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 De Alejandra Bernal Cinco cinco Gisela Cuatro cinco Cuatro ocho Misapartida Contreras Cuatro cinco Uno participó Natalia Rosero Cinco cinco Angie Vanessa Cuatro cinco Cuatro cinco Yuri Vanessa Cuatro 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 y cinco Olga Nuri Cuatro siete Uno participó Mónica Lisset Cuatro ocho Uno participó Natalia Hidrobo Cuatro ocho cinco Karen Lisset Capote Cuatro ocho Cinco Liliana Marcela Cuatro y cinco Natalia Carmona Cuatro cinco Cinco John Josué Cuatro seis Cuatro ocho Laura Valentina Cuatro ocho Cuatro cinco Profe Profe y la nota de lo De los contratos Esa Esa va por otro lado Ah bueno Esa va para el seguimiento Darly Natalia Chica Nunca se ha conectado Brigitte Lorena Cinco cinco Julia Cardona Me debe una La primera semana No tengo cuatro Cinco La de hoy Jamie Moncada Por la participación Sacó cuatro Hoy Me debe la La primera semana Y claro Le doy la presenta De turno Yo ya te envié El ensayo Al whatsapp Señorita Hablas con Jamie Yo te envié El ensayo Al whatsapp El martes Ah voy a mirar Voy a mirar Bueno jóvenes Dentro de ocho Ya nos vemos Para sacar la tercera Nota y promediar Y sacar nota De primer parcial De acuerdo Que vale el veinticinco Por ciento de su nota Y terminamos con eso La parte laboral Para entrar Dentro de quince días A la parte comercial Que tengan una feliz noche Y hasta luego Gracias Hasta luego Buenas noches Profe Muchas gracias Feliz noche Chao 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 Gracias.